¿Desde cuándo está PowerTech en la Argentina? Bueno, PowerTech está hace casi cuatro años ya en la Argentina. Comenzamos con los motores fuera de borda y bueno, ya después de varios años de ir mejorando lo del producto, ahora decidimos ingresar en el rubro de las motos de agua o no. Estamos en eso. Eduardo, vos que sos un poquito el especialista más en el área técnica, me gustaría que profundices los avances tecnológicos de la moto y de los elementos sobresalientes que tiene por encima de los productos competitivos, ¿no? Ante todo es una moto para tres personas adultas. Esto es un segmento del mercado que no todas las motos llegan a esa capacidad de carga. Tiene un motor de cuatro tiempos, inyección electrónica multipunto, cinco válvulas por cilindro, un motor de última generación, ¿no? Y viene muy equipada. Es una moto que viene con marcha atrás, escalera de ingreso por popa, una plancha de popa realmente muy, muy generosa que le da mucha estabilidad. Tiene cornambusas rebatibles, tiene velocímetro por GPS. Tenemos realmente un instrumental mucho más fiable. ¿Cuál es la potencia de la moto, la cilindrada? La cilindrada es 1052 centímetros cúbicos, cinco válvulas por cilindro, tiene 110 caballos de fuerza y tiene una relación de prestaciones para el producto que le hacen que tenga muy buena autonomía, muy bajo consumo. ¿A qué se atribuye el hecho de que con 110 caballos realmente tenga las similares prestaciones de otros productos que tienen el doble o un poco más del doble? Básicamente es por la tecnología del motor. Es un motor muy elástico, con mucho torque, entonces no es solamente la potencia final que entrega, sino cómo la va entregando para obtener el desarrollo. Eso sumando un casco de generosas dimensiones hace que la moto realmente tenga una muy buena performance. ¿Podemos hablar de consumos y velocidades? Sí. Tenemos que calcular que en una velocidad de crucero de alrededor de 76 kilómetros por hora vamos a estar haciendo 4,6 kilómetros por litro. La velocidad máxima es de 86 kilómetros por hora y el consumo se va a acotar un poco. Y algo que también preocupa muchísimo es el rango de alcance que puede tener. ¿Cuál es la capacidad de combustible? La capacidad de combustible es de 52 litros, con lo cual tenemos una muy buena autonomía. Hablemos un poquito del diseño. Lo estabas mencionando medio por encima, me gustaría que profundices en eso. El diseño tiene una excelente planchada de popa que le da muy buen poder de abordaje y a su vez le da muchísima estabilidad y muy buena navegación. Esto hace que la moto tenga un bajo consumo en la velocidad de crucero, que tenga muchísima estabilidad, que sea muy fácil de maniobrar para novatos y para gente principiante en el área y a su vez le da muy buena prestación en cuanto a lo que es el consumo. ¿Cómo está posicionada en el mercado? ¿Cómo la ves dentro del mercado nacional? Es una moto que estamos seguros, obviamente no va a ser fácil ingresar porque el mercado es muy competitivo, pero estamos seguros que tenemos un producto de excelente calidad. Es una moto que tiene quizás el equipamiento de una moto de más alta gama, a un precio muy accesible. ¿Cómo está la postventa y la parte de repuestos de los productos PowerTech? Hacemos mucho hincapié en lo que es postventa, ya sea un repuesto, que tenemos todos los repuestos necesarios para cualquier inconveniente que pueda llegar a surgir. Nos interesa mucho no solo que nos compren un producto, sino que el día de mañana cuando tengamos una moto de mayor potencia o un motor de mayor potencia, nos vuelvan a comprar un producto nuevamente. ¿Cómo es la comercialización de este producto? Bien, la comercialización, como todos nuestros productos, lo manejamos a través de nuestra red de distribuidores. Tenemos en todo el país, hay un distribuidor cercano y, bueno, a través de ellos sigamos a todo el público. Eduardo, ¿qué te quedó por decir de esta PowerTech? No, que este lanzamiento para esta temporada, en 2013-2014, a nosotros nos está generando muy buena expectativa. Todos los distribuidores a nivel mundial de la marca están teniendo mucho éxito con el producto. Se está vendiendo muy bien en Sudáfrica, en Australia, en varios mercados a nivel mundial. Y, bueno, estamos muy esperanzados de tomar una porción del mercado en tri-level, renta, recreación, que estamos muy confiados de atenderlo muy bien. Higo, ¿qué nos dijimos de la Nitro desde el punto de vista comercial? Sí, además de lo que estuvieron conversando, que es una moto para uso familiar, también se sorprende a quien dice, bueno, no es una moto para correr, no es una moto para hacer trucos o esas cosas, pero si querés hacerlo también te podés divertir mucho, obviamente siempre cuando no seas un profesional que quiera de esto hacer una carrera o una competición, pero te podés divertir mucho si querés usarla para hacer algunas cositas. Quiero agradecerles a los dos la gentileza de permitirnos esta unidad para poder probarla y evaluarla. Gracias por todo. Ustedes no se vayan. Enseguida estamos con los comentarios finales. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La PowerTech Nitro es el primer modelo de moto de agua de la marca holandesa que ingresa a nuestro mercado. Comienzo mencionándoles algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 3 metros 20, manga de 1 metro 10, motor de 1.052 centímetros cúbicos, potencia 110 HP, capacidad de combustible 60 litros, peso neto 325 kilos, carga máxima 240 kilos, equivalentes a 3 pasajeros. En lo que a diseño se refiere, tiene líneas atractivas, con un generoso asiento que permite transportar 3 adultos y la planchada de grandes dimensiones que suma comodidad por un lado y estabilidad por el otro. Otro elemento destacable es el tablero instrumental, todo digital, de muy fácil lectura, con indicación de velocidad mediante GPS. Esta unidad está motorizada con un motor de 1.052 centímetros cúbicos, de 4 tiempos y 5 válvulas, que eroga a una potencia de 110 HP. Comiento moderado y algo de marejada, alcanzó una velocidad final de 86 kilómetros por hora. Para largos recorridos, la velocidad de crucero según la curva de potencia está en el orden de los 70 kilómetros por hora, donde, según la computadora, y atención con este dato, el consumo sería de 4,6 kilómetros por litro. Les recuerdo que tiene un tanque de 60 litros de combustible, por lo que la autonomía es otro dato sobresaliente. El asiento tiene una ergonomía que le permite al conductor estar en una cómoda posición y afirmarse de modo seguro al momento de saltar una ola o exigir un giro. La PowerTech Nitro es una moto de agua de características familiares, con la cual podemos también tener nuestra dosis de adrenalina y poder practicar deportes náuticos. Concluyendo, PowerTech Argentina quiere pelear una porción del mercado consumidor argentino y entiendo que la Nitro es un muy buen producto para hacerlo.